Y es buitarte para poder amarte Es hora de dejarte seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Cediendo cada vida ante el mejor postre Y es muy tarde, ¿para qué lamentarse Si no has podido darme un poco de calor? Pues entonces sabrás que mis labios se van Y una lágrima en ti escapará No empecemos ya más Despirámonos ya Hasta siempre, por siempre, jamás Y es muy tarde Para poder amarte Es hora de dejarte seguir la indecisión Es tu vida, sigue con esa vida Cediendo cada día ante el mejor postre No empecemos con escenas de nuevo Si un día he sido ingenuo Pues hoy todo cambió Ten en cuenta No empecemos con escenas de nuevo No empecemos con escenas de nuevo Y es muy tarde, ¿para qué lamentarse Si no has podido darme un poco de calor? Si no has podido darme un poco de calor? No empecemos con escenas de nuevo No empecemos con escenas de nuevo No empecemos ya más No empecemos con escenas de nuevo No empecemos con escenas de nuevo No empecemos con escenas de nuevo